El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere tomar el cuerpo y que todos mire El moreno baila, el otro hace nadie, el moreno quiere tomar el cuerpo y la gusta al baile Ay, el moreno Es al lado de noche y no cabe un alma y hay gente afuera Que noche de locura, una luz verde para quien quiera Es un poco de todo y ese moreno que está en el bar Es al lado de noche y no cabe un poco de todo, nadie, el moreno baila, el moreno quiere tomar el cuerpo y que todos mire El moreno baila, el moreno baila, el moreno quiere tomar el cuerpo y la gusta al baile Me gustas mucho, me gustas mucho plus Ardió temprano, seré tu muna, mi odio será Me gustas mucho, me gustas mucho, tú y tú y tú y tú Ardió temprano, seré tu muna, mi odio será Ardió temprano, mándo, mándo,uating, dirá tu tapi, mi odio serán Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida Hay para ti un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Si quiero equipaje para tan largo y ángel Mis penas pues hay en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille mar Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos has querido siempre quedará Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar una ilusión Se formó la gozadera Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo negaron Y la tambora, merenguera Dominicano y eléctrico Son México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tu y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tres, La Salmunda, Ecuador, Piruina Y Uruguay con Paraguay Hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Y Silvia está en camino Y el mundo se está sumando Y a la fiesta de los latinos Se formó la gozadera Ay, el dinero confirmó Y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora, merenguera Dominicano y eléctrico Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tu y yo Nota, merenguera Í. Con México, Colombia y Venezuela Y motora, merenguera Cent dustuta luz La santé siria Jun virus El mundo unzenia Y uy hi pedaz cursor Ya me lloras, ya me lloran una energía Ya me lloran, ya me lloran Con el calor de eso que tengo Me lloran, ya me lloran Y nunca lloran, ya me lloran Y me lloran, ya me lloran Y si me lo quita Hey, 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 hey